Y ahora, la revista de variedades más pegada en la televisión, El Gusto es Mío. Gracias amigos y bienvenidos una vez más. Yo soy Roxana. Vaya, yo soy Rogelio. Y yo soy Eduardo. Y El Gusto es Mío. Hoy tenemos preparado un programa maravilloso. Bueno, como todos los que preparamos para ustedes. Oye, mi no va a presentar. Gracias Rogelio, querido. Gracias. Claro que sí. Quiero darle las gracias a la gente de Les Souset por mi vestuario de la noche de hoy. Les Souset en la avenida Winston Churchill. Y mi calzado, mi calzado es de Levaco, Levaco. También en la avenida Winston Churchill. Y mis accesorios, mis accesorios son de Amelia. Amelia, que siempre tiene un accesorio para ti. También en la avenida Winston Churchill. Bueno, estamos contentísimos de que estén con nosotros una vez más. Y como les mencioné antes, tenemos un programa muy especial donde tenemos de invitado a una estrella internacional. Oye, perdóname que te interrumpa, vaya, pero anoche cuando le estaba dando la frutica fresca a Ochum, vaya, me ha susurrado en el oído y me dijo, Rogelio, quédate aquí en Puerto Rico, que allá en Estados Unidos, con el polvito blanco ese del Antrax, vaya, la cosa está pelúa. Estoy de acuerdo con Ochum. Hay polvos que son mortales. Recuerdo un tío mío que una vez fue a un motel, fue a un motel después de darse una jartera en una lechonera. Y se puso creativo en el love machine. Al otro día cuando fue a limpiar el milkman, lo encontró con un panty atosigado en la garganta y con los ojos como pescado de freezer. Oye, déjame decirte, déjame decirte una cosa, ese era el popo asesino. Un mules iba diciendo, hoy tenemos preparado un programa sumamente especial y tenemos un invitado muy especial, así es. Vamos a recibir a un excelente actor, excelente cantante y también anfitrión de programa de entrevista. Pero perdóname que te interrumpa, Rosana, quiero contarte algo, viva, tú no me dejes hablar. Habla, querido, habla. Oye, tú sabes que los otros días me han hecho una entrevista, vaya, en esa revistita que uno lee en el supermarket cuando uno hace la fila. Vaya, la muchacha me preguntó, vaya, cuando tú vas a comprar, ¿a ti te gustan los plátanos? Y vaya, yo le digo que sí, me dice, ¿cómo te gustan los plátanos? Y yo, bueno, cuando yo los compro me gustan grandes y gordos. Oye, ¿me puede creer que salió un artículo y lo puso en la portada? A Rogelio, el del gusto es mío, le gustan grandes y gordos. Oye, y me puso una foto así. Oye, y lo de platanito, así chiquitito en la parte de abajo. Oye, gracias a Dios que esas revistitas no llegan aquí a la corporación. ¿Eso te crees tú? Vete a maquillaje para que vea que tienes la foto tuya con algo dibujado que parece un plátano a medio pelar en la boca y no es un plátano. Vamos. Vamos a pasar de inmediato a nuestra primera invitada del día de hoy. No, espérate, si es quien yo creo, un momentito. Oye, no es mala la idea, ¿sabes? Encima, Lola. No es mala la idea. Vamos a recibir con un fuerte, con un aplauso, a Nelly Gil. Bienvenida, Nelly, a este tu programa. El gusto es mío. Y desafortunadamente hoy tenemos muy poco tiempo, así que querida, brevemente, ¿podrías explicar lo que va a ocurrir hoy en el programa de Tortura Viva? Gracias, Roxana. Hoy vamos a hablar con varios poetas jóvenes que con una ira literaria se vomitan sobre los mitos de una sociedad decadente que lentamente se acuesta boca abajo para que le den bien duro con un verso combativo y así justificar menstrualmente su pseudo-liberalismo que solo le gusta que le metan contra la natura ideas noveles. Oye, me busca a alguien que me traduzca este dialecto, porque yo no entiendo ni papá. Gracias, Nelly, querida. Y no se olviden esta semana el encuentro de los artistas gráficos por la paz, donde con sus pinceles sodomizan el issue de la guerra y le escupen en la nuca a los generales que justifican la agresión con un deber patriótico. Pero, en el fondo, lo que quieren es un juego de la prostitución ideológica y así mamar de una fuente seca de razones y a su vez culpan vía e-mails el bestialismo a jóvenes que protegen su nación. ¡Gracias, querida! ¡Gracias! Eso ha sido todo lo que van a presentar. Lo demás lo ven en Tortura Viva. Todavía no había acabado mi intervención. Ay, querida, pero recuerda que te mencioné... No te voy a permitir... Que había poco tiempo en el programa. No te voy a permitir esa interrupción para que dejes un mugrón de incertidumbres. Yo no te voy a permitir, querida amiga, que con tu retórica inordenada menoscabe es el objetivo principal de esta tribuna cultural. ¡P'alante, huevo de pava! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti, pinta! Aunque no entiendo ni papa de lo que ha dicho, pero voy a ti. Repudio tu sencillez altanera que con una sonrisa tartufa engaña a un pueblo que tiene sus papilas gustativas sensible al cuajo cultural del rap. Vamos a ver, querida, a quién prefiere la corporación, a ti o a mí, que llevo más años en ella. ¡La dejaste a fuego, nena! ¡Se te salió Villaprade! ¡Oye, Rosana! Yo no sé lo que le has dicho, pero me da la impresión que la has votado. ¡Ay, no, querido! ¡Claro que no! Nelly y yo somos grandes amigas, somos como hermanas. Nos queremos muchísimo y ambas respetamos y nos apreciamos y admiramos muchísimo el trabajo de la una por la otra. ¡Sí, claro que sí! Bueno, vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso a nuestro invitado internacional. Es un excelente actor y cantante y también se desempeña como anfitrión de programa de entrevistas. ¡Vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a Miguel Bosé! Si este es Miguel Bosé, yo soy Ricky Martin. ¿Producción? ¿Qué pasó con Miguel Bosé? Dios mío, extraño tanto a Loli. ¿Qué pasó con Miguel Bosé? Bueno, yo no sé, yo no sé de Miguel Bosé, yo nunca lo he conocido. Yo vine aquí a promover el pasatiempo y la pareja dispareja que voy a estar presentando en Bellazarte la semana que viene. ¡Ay, caramba! Bueno, pero Luis, es que Miguel Bosé es actor. Bueno, yo he trabajado con grandes actores también. ¡Ah, sí! Sí, yo he trabajado con Rafa Muñiz. ¡Guau! Yo he trabajado con la senadora Yasmín Mejías. Y con el actor de actores, con el honorable Roberto Vigoró. Y bueno, Luis, querido, ¿por qué dices que Roberto es el actor de actores, el mejor actor? ¿Por qué? Pero se sigue postulando y sigue ganando. Lleva ya los cuatro años sacando más votos que nadie ahí. ¡Ay, no te pongas histérico, no te pongas histérico, lo sé! Mira, Luisito, querido, ¿cómo es posible que estés haciendo una obra de teatro con el señor Gilberto Santa Rosa, que es un cantante de salsa? Lo más chévere. Pues, imagínate, yo lo convencí y yo dije, después que Gilberto esté al lado mío en escena, yo me voy a parecer a Tom Cruise. Luis, tengo una curiosidad que me nace del alma. ¿Y dónde aprendiste entonces a actuar? Yo tengo un coach. Oh, sí. Personal. Me enseña hasta cómo respirar en escena. Todo, todo, todo me lo enseña. Oh, oh, no caiga, Rosana. No caiga. ¿Y lo tienes aquí contigo? Esto huele mal. Esto huele mal. Cualquier presentación que yo hago en cualquier sitio, lo traigo. Ay, pues me parecería maravilloso que pasara aquí adelante con nosotros y compartiera su experiencia contigo. Así que adelante al entrenador de Luis. ¿Cómo voy? ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Te felicito. Y eso que no me preguntó lo de cantante. Yo soy el coach de actuación de Luisito. Mira, no era, me equivoqué, me cogieron de su roma. Ay, maestro. Y dígame una cosa, maestro. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza para trabajar con Luis? Pues yo tengo a alguien que pasa líneas con él. Y cuando él se desconcentra, entonces lo encamina. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la persona que yo tengo. Sí, cómo no, cómo no. Por favor. Adelante, sí, claro que sí. Mis chakras están divididos. Adelante, maestro. Adelante, Luis. Por ejemplo, tenemos una escena ahí que yo tengo que llegar al teléfono. Y hay una llamada telefónica en el teléfono. Y entonces yo tengo que decir, no estoy, no, eh... ¿Concéntrate? No estoy. Dile que no he llegado aquí. Esa es la línea. Muy bien. ¿Y alguna otra línea que te haya dado problema? Eh... Pues mira, eh... Dile que si no llegan... Pronto, ese chato obrían se va a poner como suele zapato. Muy bien. Gracias, Luis, por habernos visitado. Esto ha sido todo, amigos. Gracias por habernos acompañado una vez más a esta edición del gusto. ¡Es mío! Pero mira... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenida de Rojo! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!